Y justamente para hablar de este tema que genera mucha sensibilidad, la persecución, la cacería del armadillo de una especie en vía de extinción, saludamos a esta hora de la noche al biólogo y profesor de la Universidad del Valle, Enrique Peña. Biólogo, buenas noches. Muy buenas noches, Islardo. Gracias por invitarme a este importante programa. ¿Qué análisis le genera estas imágenes que usted acaba de ver y que fueron grabadas por un equipo de Magazine Pacífico en zona rural de Buenaventura? Es muy triste que nosotros en nuestro medio tengamos que ver este tipo de deterioro de nuestra fauna animal y especialmente una especie que ha jugado un papel muy importante en la cultura de nuestra gente, especialmente desde el punto de vista alimentario, pero también hay una serie de tradiciones acerca del armadillo. Yo creo que es importante concientizar a la sociedad de que la fauna propia de nuestros bosques y nuestros ecosistemas tiene que ser conservada y es importante que también las corporaciones ambientales y todos los actores gubernamentales tengan la oportunidad de poder desarrollar una educación ambiental para cuidar estas especies tan importantes. Como bien lo veíamos en la nota, el armadillo es una especie en vía de extinción. Incluso en el pasado mundial de Brasil, la mascota fue elegida como un mensaje de protección a esta especie. ¿Usted cree que en la región se están haciendo todos los esfuerzos suficientes para protegerla? Bueno, desde el Ministerio del Medio Ambiente y desde las corporaciones hay unos programas nacionales muy importantes que tienen que ver con el control de la fauna y también con el uso y desarrollo sustentable de estas especies. En Colombia existen aproximadamente 20 especies de armadillos, de las cuales una especie muy propia de nosotros es una de las que más se utiliza comercialmente por la carne y por sus tradiciones culturales. Yo considero que es importante que hagamos una concientización a toda la sociedad de tal manera que podamos nosotros generar una cultura ambiental y especialmente que los tomadores de decisiones puedan ofrecer otras alternativas a la gente que quiere comercializar con esta especie. Biólogo y profesor Enrique Peña, gracias por estar en Magazine Pacífico, buena noche. Muchas gracias, Gildardo, y a toda la audiencia y en otra oportunidad tendremos la oportunidad de conversar. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero no se vayan. Ya viene la respuesta a la pregunta que por estos días muchos se están haciendo. ¿Por qué los deportistas de alto rendimiento mueren por infarto en plena actividad física?